Último momento, último momento, último momento, último momento, último momento. Mucha atención a este informe de último momento, se registra un tiroteo en el sector de Chamelecón. Orlin Castro le da seguimiento a la patrulla de los uniformados Orlin. Inmediato con usted. Así es, buena noche, licenciada María Arteaga. Muy buena noche, licenciado Alan Paula. Todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Fueron una gran cantidad de denuncias que se han recibido después de un fuerte tiroteo que se ha registrado en estos momentos en el cruce de lo que es la colonia San Isidro y también el sector de la colonia Azuyapa, acá en este sector de Chamelecón, cuando según los uniformados de la Policía Nacional Preventiva y agentes de la Policía Militar del Orden Público, se escucharon varias ráfagas de disparos donde aparentemente sujetos armados se enfrentaron a tiros, miembros de estructuras criminales se enfrentaron a tiros acá en este lugar, pero queremos informar al pueblo de Chamelecón que nos han llamado en reiteradas ocasiones que gracias a Dios no se reportan personas muertas ni tampoco, ni personas heridas, solo fue la ráfaga de disparos aproximadamente unos cinco minutos, según información que han manifestado acá las autoridades de la Policía Nacional Preventiva que se han desplazado a diferentes puntos que ellos llaman estratégicos, vamos a hacer una saturación con miembros de la Policía Militar del Orden Público tanto en la colonia San Isidro y también en la colonia Azuyapa y el sector de la 15 donde se han desplazado una gran cantidad de patrullas para ver si se puede dar con el paradero de las personas que han hecho o han participado en este enfrentamiento armado que se ha registrado hace unos minutos. Vamos a estar pendientes por cualquier información que se desprenda en estos momentos, principalmente desde el sector de Chamelecón, cualquier información al 95301650, 95301650, cualquier información que puedan brindar para llegar a algún hecho noticioso. Con estas imágenes al estilo único de HCH Televisión Digital, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales, buenas noches.